Ángel de la guarda, mi dulce compañía No me desampares, ni de noche ni de día El callejón, el barrio te ha prendido Antes de salir a la calle a los santos, préndale una vela Que están matando el gueto y acogido otra escuela Y a toda hora el sonido de las balas suena Coge esta historia, la guardo en mi memoria Cuando un chamaquito por un par de tenis y una gorra Lo mandaron pa' la gloria Y es que no juegan, aquí bregan o lo entrega, solo entrega Si quiere lucir elegante es mejor que no sea fuera He visto madres que lloran, he visto tráfico y droga Escuchando los sonidos que hacen las pistolas Cuando suena el click-clap y luego el flop-clap Esto es la calle donde la tienes que sobrevivir Esta es mi historia porque alguien la tenía que escribir Capsel en hotel, my room, my room Zona de acción y de peligro a full, hay que tener mucho cuidado Siempre camina derecho y viendo pa' todos lados Vivo donde en cualquier espina se formó un relajo Donde el culpable corrió y el inocente dos pa' abajo y pa' carajo Aquí una mujer te puede envolver de cara bonita y corazón de lucifre Esto es la realidad, mi hermano, donde tus propios dedos te cortarán la mano Hay que ser bravo pa' que no te arrebaten los centavos Escuche bien la historia y al sartén agárrelo por el rabo Aquí hay muchos raros que son muy avesados Más vale prevenir que salen perjudicados, mi hermano Más vale prevenir que salen perjudicados, mi hermano This is my hood, it's dangerous, it's crazy Donde tiene que correr pero corre con suerte This is my hood, it's dangerous, it's crazy Esto es la realidad del guero Si naciste pa' malgante el tiempo te convertirá en gatillero Como José Gachillo que era un pillo que robaba muy sencillo Si no tenías pistola te atracaba con cuchillo Hasta que cayó preso y le explotaron el bombillo Por eso piénsalo dos veces y piénsalo muy bien Porque es verdad que el barrio está malo pero existe lo bueno también Y pa' los que se fueron bendiciones y un amén Pero dime quién es quién Si se esconden entre las máscaras y las caras ya no se ven Aquí se venden por los de cien Conozco muchos locos que por el vicio hacen lo que sea Pistola en mano, celular, la gorra, la prende y también la billetera Y si no la quiere entregar, blan, blan, y pa' fuera El callejón está en candela, no es Irak ni Pakistán Pero homie, aquí se vive en guerra Unos cumplen en cana y otros descansan tres metros bajo tierra Porque en la calle está caliente, está pendiente Que cualquiera haya semente y en un dos por tres Puedes perder hasta los dientes Aquí el peligro ya se siente 24-7 Y hay que correr pero correr con suerte I'm seven under, my hood, my hood Zona de acción y de peligro a full Hay que tener mucho cuidado Siempre camina de la chuta Yendo pa' todos lados This is my hood It's dangerous, it's crazy Donde tiene que correr pero corre con suerte This is my hood It's dangerous, it's crazy Loco ten cuidado que por ahí viene la muerte Fuerte, 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 fuerte Fuerte, fuerte, fuerte